Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, ahí está la ciudad de Buenos Aires en este día. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ahí está la ciudad de Buenos Aires en este día de... Bueno, muy lindo día con 14 grados una décima. La verdad, primavera, verano, prácticamente como que se vino con todo. Y en las próximas horas así vamos a estar. Es la hora 7, con 14, 1. La temperatura está muy bien en este momento de la mañana. Y la máxima prácticamente de verano, como te habíamos anticipado en días anteriores. Hoy y mañana, sobre todo, las máximas van a estar muy arriba. Y después, atención, porque eso va a cambiar. Se largó la temporada de asados. Todos contentos, aquí comienza ¡Qué mañana! La tradición argentina la tenemos acá. Está espectacular. Viví una fiesta de sabores. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. En la soledad... ¡Qué mañana! De lunes a viernes a las 10, por el 9. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Porque con Canon me renuevo. Ningún hondro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Recorriendo la provincia, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo. Fue simplemente volver a hablar y, diría, también transformarse. Para mostrarles que con odio no íbamos absolutamente a ningún lado como sociedad ni como pueblo. Llegando, llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamé Ternura. Llegando, llegaste, y fuimos pensando, me fui animando, luego te besé. AXE Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 503. Nuevo SIF Active Health. Con por cinco poder desengrasante. Rinde mucho más. SIF Active Health. Hola rendimiento, bienvenido a belleza. Ahora en botella de plástico 100% reciclado. Las cosas más sencillas de la vida Son molto importantes, no se olvidan La pasta del domingo, la alegría Y el aroma a pomarola en la cocina Por calidad, molto conviene Porque si es molto, molto viene Y ahora, conseguilas con 0% IVA en todos los comercios del país. José Luis, otra vez un gobierno que termina mal Alfonsín, Menem, De la Rúa, Los K y ahora Macri Pareciera que siempre tropezamos con la misma piedra El problema es mucho más profundo Hay que cambiar un sistema que destruya a la gente Por eso en estas elecciones No votes por el pasado Tampoco por el presente Animate al futuro José Luis, otra vez candidato a presidente Luis Rosales, candidato a vicepresidente Unista 87 de Orbiti Por la libertad y la dignidad Bucsman, el destino nos une Aspen, 102.3 Pura música a las 24 horas Señoras y señores, acá estamos para el desafío de rendimiento Ariel Concentrado Ariel Concentrado es tan poderoso que usa menos producto Muy parejos, eh Uy, se les acabó Atención que se les acabó Ariel Concentrado toma la delantera Quedo demostrado Ariel Concentrado rinde más que por dos Hoy Argentina necesita una mano Para arrancar Para levantarse Para despegar Una mano de quienes nos educan De los que ven el futuro La de aquellos que nos cuidan Una mano enorme de los que trabajan todos los días De los que creen También de los que crean Una mano de los que sueñan Una mano de todos y de todas los que creemos Sabemos que podemos construir un país más justo Una mano de los que caímos Pero sabemos que nos vamos a volver a levantar Y también una mano de los que aman Con las manos de todos Vamos a poner a la Argentina de pie Alberto y Cristina Argentina de pie Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner Candidatos a presidente y vicepresidenta de la nación Frente de todos Lista 136 Cuando tenés tu propio negocio Hay miles de cosas que hacer Por eso con BBVA Net Cash Podés depositar un cheque desde tu celular De manera fácil y rápida Sin necesidad de ir al banco Además Podés adelantar tus cheques Y obtener el dinero en el día BBVA Net Cash La oportunidad de dedicarle más tiempo a tu negocio BBVA Creando oportunidades BBVA 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 BBVA